10 de la mañana con 48 minutos. Gracias por continuar con nosotros, cerrar este programa charlando con Zoyla Cárdenas Camarena. Ella es directora de la Escaramuza Escuela Perla de Occidente. Sí, así es. Bienvenida, Zoyla. Bienvenida. Gracias por la invitación. Nuevamente estamos con ustedes. Muchas gracias. Así es, qué gustazo. Gracias igualmente, Trini. Oye, estamos en el mes de septiembre, ¿no? Y yo creo que es octubre. Son meses muy importantes para la actividad del deporte mexicano y la Escaramuza sin duda lo es también, no solamente la charrería como tal. Pues somos una parte fundamental de la charrería precisamente que es nuestro deporte nacional por excelencia en todo el país. Entonces, para nosotros las actividades en septiembre, pues sí se nos hace un conglomerado de actividades que todos los días tenemos, pues muchas actividades por hacer, como el 14, mañana que es el Día del Charro, el 15, el Grito a la Independencia, el 16, todas las festividades y desfiles del 16 de septiembre. Y pues toda la charrería se dedica a hacer aniversarios o eventos o todo esto que festeje, no solo durante las competencias que tenemos desde marzo o abril, sino que ahora, pues ahora sí que se conjuntan más en toda la República. Importante también hablar de tu trayectoria. Gracias, sí. Y platicar de tu familia. Tu papá fue charro. Sí. Y cuando tú le dices que quería ser Escaramuza, te dice que no. Sí. ¿Por qué? Así es. Mira, sinceramente es una pregunta que nos hemos querido contestar a la familia y no lo sé a ciencia cierta, pero yo creo que uno por el costo tan alto que representaba porque somos seis hermanos y dos por el peligro que representa este deporte, porque es un deporte de alto riesgo. Entonces, ya cuando vio que yo me empecé a enamorar del deporte, que me empezó a gustar y que yo quería y que yo quería y que le insistía, teniendo 12, 13 años, decía, ¿no? Y le insistía y le insistía y pues hasta que tuvo que ceder un poquito y fue cuando empecé yo dentro del deporte. Y luego invito a Itze, a mi hermana y empezamos las dos a estar dentro de la Escaramuza, las Tapatías, que es donde me inicié y a la cual a la asociación pertenecía a mi papá porque fue socio fundador de dicha asociación aquí en Guadalajara. Decías costoso el deporte. Al principio, ¿cómo le hacían? ¿Les prestaban los caballos? ¿El vestuario cómo? Al principio me prestaron muchos años caballos, diferentes personas o familias de la asociación, la familia Tostado, la familia Álvarez, la familia Cuevas, el señor Cuevas. Muchas familias me estuvieron prestando caballos para yo poder hacer el deporte y después ya tuve que conseguir el mío propio porque me nombraron reina de la asociación. Entonces, tuve que conseguir un caballo que le, obviamente, insistir, insistir, insistir a mi papá y un tío mío me regala el caballo. Entonces, yo ya después tenía mi propio caballo, pero tuve que trabajar para mantenerlo y para también hacernos de los vestidos porque no es un deporte nada económico. Sí es costoso, pero como es nuestro estilo de vida, nuestro modo de vida, un deporte para toda la vida, una disciplina que te marca, que te crea disciplina, pues realmente el invertir en estos vestidos pues no es nada costoso para nosotros porque son vestidos que volvemos a utilizar, que estamos usando todo el tiempo, que nos encanta y nos enorgullece vestirnos de charras y ser parte de nuestra tradición mexicana. ¿Cuántos caballos y cuántas yeguas han sido tuyas o que te has enamorado de ellas? Sí, bueno, yo he tenido caballos muy buenos. El primero que tuve que se me murió ya después de un cólico, el canario, que fue el primerito con el que yo empecé, mío, mío, el que me regaló mi tío, que les cuento. Y me fui a Estados Unidos un año a prepararme para otros proyectos de mi vida y se me mató. El caballo donde lo dejé encargado se mató. Entonces, cuando llegué, pues yo le lloraba, me lo suple con otro que se llamó el Alamén. Duré con él 15 años. Después con otra yegua que me regalaron la luna, que tuvo una cría y ahora esa cría está con nosotros, que es una yegua que se llama La Princesa, con la cual también inició mi hija a montar. Después me hice de otra yegua también que para mí fue muy buena, que se llamaba La Bonita. Bueno, tenía tres nombres. Yo le decía La Bonita porque todo el mundo decía que era muy bonita. Luis, mi esposo, le decía La Valentina y también le decían La Hormiga por el color que tenía. Esa fue una yegua muy buena, una yegua muy rápida que me duró muy poco tiempo porque se me murió de cólico, una enfermedad. Pues es algo que padecen los caballos muy frecuente y por lo cual a veces mueren de dolor y ella se me murió de dolor. Entonces, después tuve otro que se llamaba El Gitano, un caballo cuarto de milla muy fuerte. Casi todos han sido cuarto de milla, pero con una greña, con una clín que le llegaba casi hasta las rodillas. Muy bonito el caballo y ese lo vendimos a otra escaramuza que ella quería mucho ese caballo que fue cuando me hago de La Bonita. Han sido diferentes etapas en las que yo he tenido caballos que me han marcado todo el tiempo porque con ellos haces una comunión muy importante, haces un clic muy importante. Hay caballos con los que yo he montado y no me he llevado bien y digo, no, este no lo quiero y no lo vuelvo a tener. Y debido a que se me murió la bonita y se me murió la yegua de la mamá, de que les platico de la yegua que tenemos actualmente en la princesa, pues decidimos ahí en la familia yo no tener caballos. Actualmente hay seis o siete ahí en el rancho. Ninguno es mío, pero todos los puedo montar, todos los puedo. Todos te quieren. Todos me quieren. Entonces, todos los montan mi hija, mis sobrinas, mi hijo, que también es charro. Entonces, pues sí, sí están todos ellos en el rancho. Entonces, pues ya realmente puedo decir que todos son míos o que todos no son míos porque pues es parte de lo que conforma esta tradición y charrería tener esos caballos y albergar también esos caballos que son parte de nuestra familia, ¿verdad? Y la etapa de juez, ¿qué tal? La etapa de juez ha sido muy difícil porque yo inicié en el 89, me preparé bastante para tomar mi examen en el 90 y desde entonces no he perdido mi nombramiento. Año con año me voy preparando. Unos años he salido a diferentes partes de la República y a Estados Unidos donde también se hace charrería a calificar. Otras temporadas, cuando mis hijos han estado más chiquitos y todo que no los puedes dejar tanto tiempo, he estado más tranquila, más en casa, más apaciguada, pero sí, lo que no he dejado es el deporte. Y últimamente he estado saliendo y a calificar un poco más porque también me nombraron a cargo de las Olimpiadas Nacionales en el sector femenil, que orgullosamente la charrería ya forma parte a través de la CONADE del deporte olímpico. Aunque es de exhibición, porque no pasamos a ninguna competencia a nivel internacional, el proyecto a futuro, según se comprometió la CONADE con la charrería hace tres años, era llevarlo de exhibición también a las Olimpiadas. Claro, no puede ser un Panamericano, Centroamericano, ¿no? Esperemos que a futuro se dé eso y que seamos, cualquiera, esperamos a cualquier equipo de charros de la República que vaya representando a México a las Olimpiadas, pues para nosotros ahora sí que sería un punto más de promoción internacional que tendría la charrería. Lo que más interesante es que hablas de tu hija y de tu hijo. ¿No le pasa lo mismo que con tu papá de que no, no vas a montar? No, pues mira, al principio yo también decía, y pues tengo que apechugar, porque si ellos me vieron montando toda la vida, ellos estaban chiquitos y teníamos yo, bueno, yo tenía dos nanas para que me cuidara una cada uno, porque él corría a ver los caballos y a florear y ella corría a ver o quererse subir a los caballos o estar con nosotros. Entonces, si yo arriba del caballo entrenando y cuidando y entrenando a más chicas o siendo parte del equipo, tenía que tener gente que nos ayudara, pues a cuidarlos. Pero no los podía, ahora sí que no les podía prohibir parte de. Entonces, cada vez que se suben un caballo, los encomendamos a Dios, les damos su bendición, que tengan mucha suerte. Pero no te creas, el corazón se nos angustia cuando mi hija va a hacer una punta, cuando mi hijo va a colear, cuando avienta las manganas o algo, porque todo es riesgoso, ¿no? Cualquier, cuando dan una cala, cualquiera a los dos, porque les gusta el deporte. Pero ha sido un gran logro y una manera de honrar el deporte, no solo para nosotros como familia y nuestro estilo de vida, sino también porque ellos están con nosotros, es parte de nuestro estilo de vida. Todos los fines de semana practicamos el deporte o lo promovemos o salimos a charreadas o vamos como parte del público, el espectáculo, a ver un campeonato nacional o un buen campeonato aquí en la ciudad. Entonces eso también une a la familia, andamos juntos para todos lados, es nuestro deporte. Y pues qué mejor que andemos todos en la charrería que uno esté, no sé, en béisbol o la niña en fútbol o en natación o en ballet. Y todo esto pues se va conjuntando y como es algo que nos apasiona a todos en casa, pues es muy bonito. La charrería, las escaramuzas, ¿se han quedado en el círculo de las familias, de la tradición? No. ¿O ya va saliendo un poquito a otras familias? Ya va saliendo un poquito, de hecho eso fue el propósito de hacer la escaramuza como escuela. Cuando yo estuve en la escaramuza, pues fue en las tapatías y luego estuve en las alteñitas de Alteña de Charros y después dije, bueno, yo quiero crecer, yo quiero aprender más. Me metí a tomar cursos de quitación, de salto y de otro estilo de monta para poder poner la escuela. Y pongo la escuela con ese propósito, que no solo sean hijas de socios charros de alguna asociación que puedan practicar el deporte. Y dentro del gran, hemos tenido más de 500 alumnas en la escaramuza y yo creo que más de la mitad o unas 300 no han sido de familias charras. Entonces aprenden el deporte, se enamoran del deporte, lo respetan, respetan nuestras tradiciones porque todo lo que nosotros hacemos dentro del deporte está reglamentado y debemos de respetar a la usanza charra, nuestros atuendos, lo que utilizan nuestros caballos y todo eso para no salirnos del esquema de nuestro deporte nacional. Oye, y cuando te ves en el espejo y empiezas a ponerte la racada y empiezas a ponerte el moño, que se vea justo la misma proporción del lado a lado de tu cabeza, ¿qué piensas? No, y llegar al cuarto de mi hija y súbeme el cierre y ahora yo te ayudo a ti, las faldillas y las ponemos afuera en la sala para tenerlas listas al día siguiente. Ayer tuvimos otra entrevista también, ella iba presentándose con todo el equipo y a mí me entrevistaron. Es muy bonito porque es un orgullo. De hecho, hoy me decía mi hija, ¿te vas a ir así desde las 6 de la mañana que salimos de casa? Le dije, ¿y a qué horas regreso a cambiarme a la casa? Vivo a una hora de aquí, tienen su casa. ¿Cómo llego y los dejo a la prepa y luego me regreso a cambiar para volver aquí a la entrevista y luego regresarme a cambiar para regresar por ellos a la escuela? Dije, sí, y a mucha honra voy vestida de alita y no me da vergüenza. ¿Queréis ir en la escuela? Sí, me ven y todo. Ay, tu mamá, ya tiene una entrevista. Oye, porque cuando estuvieron ellos, hasta la secundaria estuvieron en la misma escuela, primaria y secundaria. Ahorita ya están en la prepa los dos, pero todo el mundo sabe qué hacen el deporte porque a veces que estamos esperando afuera a mi hija del colegio o de la escuela, en la camioneta mi hijo trae su soga si son 20, 15 minutos, se baja, agarra su soga y se pone a florear ahí afuera de la calle. O ella también sube videos y fotos de ella montando con un caballo, con otro, un caballo que se lastimó. O sea, es como les digo, nuestro estilo de vida y lo que a nosotros nos encanta por hacer y promover. Y pues somos orgullosamente charros. 30 segundos para despedirnos. ¿Habrá torneo? Sí, hay torneo. El torneo nacional de Escaramosas de cada año, 23 y 24 de septiembre. Les dejo 25 pases dobles para que puedan repartirlos como ustedes decidan. En el lienzo charro en Tlajomulco, donde es cada año totalmente techado y los boletos a la venta, la gente que no alcance los pases, van a estar en taquilla. El día de mañana, el día de mañana. Oye, ya no alcanzamos. Sí. Solía, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Te felicitamos. Muchas gracias. Te felicitamos por el día de mañana y por todo el año. Muchas gracias. Y sí, esperemos verlas por allá. Que disfruten con su familia el sábado o el domingo, que no hay programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Llegamos al final. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana aquí ya jueves. Así es, 8 de la noche. Los espero en Noticias de Verdad.